Pablo siempre fue un negador de la realidad cuando yo le hacía preguntas acerca de la situación o acerca de los riesgos que podíamos correr. Él se sentía todo poderoso y decía que nada iba a pasar, que nunca nada nos iba a pasar a nosotros como familia, que las cosas estaban bien, que confiáramos en él. Y bueno, esas fueron las respuestas hasta cinco minutos antes de su debate. Hello, Tom Lavecki here with a very special edition of the Armchair MBA, along with collaboration of Monsters, Inc. We have today a very special guest, María Isabel Santos Escobar. Señora Escobar, bienvenidos. Hoy, al Armchair MBA, ¿cómo estás? Tom, un gusto conocerte. Para mí es un placer estar contigo en esta conversación. Espero que podamos recorrer varios episodios de mi vida. Perfecto. Ok. Comenzamos, un pregunto en inglés y mi esposa traduce. How did you first meet Pablo Escobar? Yo conocí a Pablo Escobar cuando yo tenía 12 años en el Barrio La Paz de Envigado. Él era un líder barrial. Trabajaba como secretario del presidente de la Acción Comunal, que era un grupo que se encargaba del bienestar del barrio. Era una persona muy admirada por todos los vecinos y muy reconocida por su preocupación por la comunidad. I understand Nora, your mother, initially did not approve of your courtship, but I understand that Pablo, like you said, was very romantic in nature. If you can talk a little bit about how he was romantic and when you first met. Bueno, cuando empezamos nuestro noviazgo, yo tenía 13 años y mi madre estaba muy preocupada por esa situación, ya que él me llevaba 11 años. Era estar al lado de un adulto y yo era una niña. Esa era su gran preocupación. Pablo fue una persona muy romántica. Me regalaba chocolatinas, chocolatinas, chicles, me escribía lindas cartas de amor. Y el primer long play que me regaló fue de Camilo Sesto, donde me dedica la canción Amor, Amar. Y quiero parafrasear algo que decía Camilo Sesto, que no tenía ni hoy ni ayer, pero que sí tendría un mañana para los dos. So, when you first met Pablo, could you see that he was different from other men when he looked deep into his eyes? No, Pablo para mí era un vecino común, como muchos otros vecinos con los que también tuve una bonita relación, que incluso hoy después de 50 años continuamos con la amistad y con el cariño. Así que Pablo era uno más del barrio, era el hijo del vigilante del barrio. When you were together, was he a happy and relaxed man? Also, as he grew financially in stature, did he change? And if so, how did he change? Pablo siempre fue un hombre relajado, un hombre tranquilo dentro de nuestra relación, dentro de nuestro hogar. Era un hombre presente, un papá que le contaba cuentos a los hijos que bailaba con Sebastián. Y bueno, como sucede con el tema dinero, su poder económico, el tiempo iba siendo cada vez más escaso para nosotros. So, when they were together, initially, was she excited about, you know, his success? And then also, were you suspicious or happy staying where you were in terms of financial stability? A ver, yo siempre escuché hablar a Pablo Escobar de la preocupación de la comunidad, de la preocupación social, porque como él vivió tantas limitaciones y no pudo hacer sus estudios universitarios y también por mucho tiempo tampoco pudo conseguir un trabajo digno. A mí, me emocionaba la preocupación de él por la parte social. Desde ese lugar, me conectaba yo. Nice. So, what did he say at first? What was his vocation? And how did you feel when he first found out that he was a narco trafficker? A ver, pasaron algunos años después de nuestro matrimonio, donde en Colombia no se hablaba de la droga. Fue a partir de la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Monilla, que fue un antes y un después para nosotros como familia. Fue un momento muy traumático de mucha desesperación y de mucha impotencia, porque Pablo era un negador de la realidad. Wow. Yo soy muy contento que yo estoy hablando contigo. When Pablo began to become wealthy beyond anyone's imagination, how did it affect the dynamic of your family? Also, did you fall into the wealth trap by wanting more material possessions? Realmente, yo siempre me conecté con mi hogar, con el sueño de tener mis hijos, de educarlos, mucho más allá de las posesiones materiales. Además, como vivía en una cultura paisamachista, las mujeres no tenemos derecho a preguntar ni a opinar. Así que Pablo decidía si hacía sus inversiones o no las hacía, pero realmente yo era una simple espectadora que lo acompañaba como madre de sus hijos y como esposa. A ver, realmente me trae como una nostalgia recordar esas épocas, porque en Nápoles no había paz. A pesar de que su paisaje era maravilloso, que había un zoológico increíble para que toda la gente de clases sociales de Colombia pudiera visitarlo y pasaban 12.000 personas por él cada fin de semana. Pablo decía que el pueblo estaba disfrutando de algo que jamás podría conocer fuera de Colombia. Pero para mí era muy traumático porque eran fines de semana con 300 personas donde yo no tenía acceso al disfrute de la familia, a la intimidad, a la tranquilidad. Así que, aunque parezca mentiras, era un complejo para el país, no era un lugar para disfrutar de la familia. Wow. So, how was Pablo at night before he went to sleep? Was he pensive and agitated, or did he sleep well and rested, in your opinion? Pablo estaba pensativo, a veces llegaba tarde de la noche y pensaba un rato, después se acostaba a descansar y a la mañana, 10 de la mañana, le llevábamos un jugo exprimido de naranja a la cama y se levantaba en ese horario a leer los diarios y a ocuparse de las noticias que sucedían en el país. Did Pablo seek business advice from you? And what are some of the ways you help run his empire? Nunca buscó mi consejo empresarial, como les repetía, yo vivía en una cultura paisa machista y el rol de las esposas era ser ama de casa, cuidar a sus hijos, ese era mi rol todo el tiempo. Cuidar a mis hijos, acompañarlos al colegio, hacer presencia en todo lo que el tiempo de Pablo no era posible para acompañarme en esos trabajos con nuestros hijos. Wow, I should like that. Who were the top people around him at his peak success? And what did you think of them at the time? Bueno, una de las personas de su éxito, si lo pudiéramos llamar entre comillas, que fue la etapa de la política, recuerdo a Virginia Vallejo, una persona que la admiraba y reconocía por sus talentos y que lo asesoraba a él en el momento de la política y en su trabajo como ella en la parte social. Así que ella fue una de las personas que yo diría que lo acompañó en una de las etapas que él sintió que eran exitosas. Was there anybody that you didn't trust who turned out to be bad and also did you let him know and did he listen to you? Pablo nunca escuchó a nadie y mucho menos a su esposa. Él tomaba sus decisiones, él creía en lo que creía y bueno, así logró lo que logró y llegó a las equivocaciones que llegó. Pablo siempre fue un negador de la realidad. Cuando yo le hacía preguntas acerca de la situación o acerca de los riesgos que podíamos correr, él se sentía todo poderoso y decía que nada iba a pasar, que nunca nada nos iba a pasar a nosotros como familia, que las cosas estaban bien, que confiáramos en él. Y bueno, esas fueron las respuestas hasta cinco minutos antes de su muerte. ¿Cómo sabían que Sebastián y Manuela sabían quién era su padre? ¿Cómo sabían que ellos sabían? Nosotros, bueno, nos enterábamos por las noticias, por la televisión, en estos momentos ya de dificultad. A mi hija, que era muy nena, trataba de ocultarle la realidad y dibujársela. Así que mi hija se enteró de esta realidad ya tan cruel y tan compleja casi cuando vivimos en Argentina de 15 años. Con mi detención en Buenos Aires, donde ya tuve que contarle cada una de las realidades de su padre. Y mi hijo, sí, desde los 10 años, lo cuestionaba por su violencia. ¿Había un momento en que te trataba de hacer Pablo a parar y salir de lo que estaba haciendo, de lo que estaba haciendo, de la vida? Supliqué, supliqué y supliqué de ver tanta violencia, tanto horror. Además, yo también estaba pagando un precio muy alto por estar al lado de él. Nosotros vivimos encerrados, aislados del mundo por esta situación. Pero como les conté en esta conversación, era un negador absoluto y nos hacía creer que eso que estaba sucediendo no era real y que a él lo involucraban en todas las situaciones que no tenían nada que ver. Once you understood what he was doing, did you agree with his strategy and how he handled his business? And also, what did you feel was Pablo's biggest mistake? Jamás estuve de acuerdo con sus decisiones ni con el precio que nosotros estábamos pagando por eso. Es más, le pedí infinidad de veces que me quería separar de él, que no quería seguir corriendo tanto riesgo y que no quería que mis hijos seguían corriendo riesgo de vida o riesgo de secuestro o que no los desaparecieran para siempre. Y siempre me decía que él jamás se iba a separar de mí. Así que no tuve opción, no tenía salida en ningún momento. Cierto. Why do you believe Pablo wanted to be involved with politics? Porque Pablo llevaba en su sangre el dolor social. Porque había tenido muchas necesidades en su juventud. Todas las limitaciones, porque no pudo estudiar, porque no pudo encontrar un trabajo digno. Y él se soñaba con que Medellín fuera la ciudad ejemplo del mundo. Que todos tuvieran derecho a la educación y al trabajo. ¿Cuándo empezaste a ver el principio del fin? El principio del fin lo empecé a ver después de que Pablo se escapó de la catedral. Allí perdí toda esperanza. Y perdí toda fe. Wow. Tell us what happened when 1,500 kilograms of explosive went off outside your building. And frankly, it's a miracle that you're still alive to tell this story. Sí, en el edificio Mónaco, el 13 de enero de 1988, a las 5 de la mañana, explotaron 700 kilos de dinamita en la puerta de mi hogar, mientras yo dormía con mis dos hijos. Alrededor, se borraron dos cuadras a la redonda. Fue un momento muy traumático, donde a pesar de que salí con vida, yo gritaba que estaba muerta. Así que Dios nos dio la oportunidad de vivir para poder contar esta historia y honrarla, trabajar en la resignificación de la noviolencia. When you receive the call that Pablo was killed, please describe those exact emotions. Para mí, fue como el fin de mi vida. Yo sentí que seguíamos nosotros, que me iban a matar a mí y a mis dos hijos. Además, estar hablando telefónicamente con él cinco minutos antes de recibir esa noticia, no lo podía creer. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero sabía que el mundo también se había acabado para nosotros en ese momento. They allegedly found Pablo because of the phone calls he made. He seemed to be very loyal and a family man at heart. Please describe the last time you spoke with Pablo. La última vez que Pablo me llamó, me repitió una frase que me repetía constantemente. Me dijo, esté tranquilita, mi amor, que ya pasamos de la parte más difícil. Ahora todas las cosas se van a solucionar. Así que, bueno, yo corté con él, le dije que por favor se cuidara, que estaba muy preocupada, que tenía mucho miedo de que algo le podía pasar y me dijo que me quedara tranquila. A los cinco minutos, recibié el llamado de su muerte. Sí, o sea, cuando estás en el desierto, como el principito, con una flor, cuando el mundo está encima de ti. Y lo único en lo que puedes confiar es en la mirada de la familia paterna, en este caso, y de algunos amigos. Y no las encuentras, es muy frustrante, es muy, muy doloroso encontrarse con esa falta de humanidad. Bueno, como yo ya sentía que estaba muerta y que no íbamos a tener ninguna salida, se me ocurrió escribir una carta al segundo día de la muerte de Pablo para enviársela a uno de los paramilitares con más poder y más peligroso que tenía en ese momento, de los enemigos de Pablo, el grupo de los Pepes, que era Fidel Castaño. Donde yo le suplico, por favor, por la vida nuestra, por la vida de mis hijos, le digo que tengo que hacer para que, por favor, nos respeten la vida. Así que a los tres días siguientes recibí su respuesta diciéndome que él conocía a la señora que yo había sido y el rol que había manejado como madre de mis hijos. Y que por esa razón él me iba a acompañar en estas conversaciones con los carteles. Y a partir de ahí fueron 365 días de conversaciones con ellos para lograr que nos respetaran la vida. A pesar de que desde el primer momento me dijeron que la vida de mi hijo no estaba incluida en esa conversación. Wow. It's almost 30 years since his death. How do you describe Pablo now that much time has passed? Es muy fuerte porque he podido hacer mucha catarsis a partir del año 2016 en la que empecé a escribir mis memorias. Donde me di cuenta que llevaba 25 años sin voz, 25 años en silencio, muerta de miedo, de horror. Y cuestionada y excluida por todo un contexto social a nivel mundial. Así que he venido trabajando en diferentes terapias de estrés postraumático. He venido trabajando en violencia intrafamiliar. Y ha sido muy fuerte para mí descubrir la personalidad de Pablo, encontrarme con un psicópata, con la persona con la que tuve mis dos hijos, desde el amor y la pasión. Esos dos hijos que me han dado la fuerza y el sentido de vida es muy fuerte, muy fuerte aprender de cuando yo cumplía con mis deberes dentro de mi hogar. No sabía que estaba sufriendo tanta violencia, tanto maltrato psicológico. Entonces, estoy hablando de una persona totalmente distinta a la que yo conocí. Pero bueno, esto me lo ha dado la sabiduría de los años, 30 años de soledad, 30 años de silencio. En los que tampoco me he podido volver a enamorar porque pagué un precio muy alto por enamorarme. Y no quiero volver a pagar otro precio por las actitudes o decisiones de otra persona. Lógico. Are there times you wish you stayed a small and middle class family? Sí, si a los seres humanos nos dieran la oportunidad de elegir o de dar un paso hacia atrás en la vida, elegiríamos siempre espacios que te generen estabilidad emocional, amorosa, de bienestar. Pero la vida no te da esas oportunidades. Después de que tú decides, diste un paso hacia adelante y cuando yo me di cuenta, ya tenía el agua cerca del cuello. Así que no me podía mover de ahí. Nosotros no podíamos tomar ninguna decisión. Pablo decidía dónde nosotros estar, cómo movernos, cuándo y hacia dónde. Wow. What is your favorite story about Pablo that you'd like to share? En un auto por la ciudad de Medellín, mirando diferentes terrenos baldíos, donde él decía que iba a estar lleno de universidades, de hospitales y de fábricas para toda la gente de Medellín. Así que recordar ese sueño, que si hubiera sido realidad, estaríamos contando otra historia muy distinta. What is your biggest regret to date? Yo siento un gran dolor, siento vergüenza y tristeza por toda la violencia que Colombia vivió. Lo llevo profundamente en mi corazón. He hablado con muchas víctimas, entre ellas con Jorge Lara, que hoy no está presente en este mundo. Morió este año muy joven, desafortunadamente, a quien le pedí perdón por la muerte de su padre, por todo su dolor. Me duele saber que su madre, treinta años después, sigue exiliada en París. Jorge tenía un sueño de que en algún momento nos íbamos a conocer. Ella y yo como mujeres, para yo poderle pedir perdón y lo siento por tanto dolor que ha vivido su familia, como miles de familias de Colombia. Es todo lo que puedo decir desde lo más profundo de mis entranas. I ask this of all my guests, if you could have dinner with anyone, dead or alive, who would it be and why? Mi invitado para esta cena sería Pablo Escobar. Porque quedaron muchas conversaciones pendientes. Muchas preguntas sin poderle hacer. Y porque me gustaría conversar en esa cena, de qué le pasó, si él dimensionó toda esa locura a la que llegó, si él tenía conciencia de eso que hacía. Wow. So, final question. If this was a last interview you've ever done, what would you like for people to know about Pablo Escobar? Qué bueno que fue un ser humano que tuvo sus grises y sus negros. Que en sus grises fue un gran padre, un hombre amoroso con esos hijos. Y en sus negros fue un hombre muy violento. Y que no quisiera que en el mundo se volviera a repetir esa violencia. Por esa razón, trabajo todos los días en educarme para crear un espacio donde todas las personas en general tengan derecho a pedir ayuda y puedan salir adelante de sus violencias. Y puedan también trabajar en ellas, puedan salir de ser violentos, porque también se puede trabajar en eso para que haya un compromiso social donde vivamos una vida en común lo más amable posible. Yo me levanto todos los días trabajando en ese proceso y quiero, antes de irme a este mundo, dejar un legado a los seres humanos para que no tengan que quedarse en el silencio 25 años, como me quedé yo, para que puedan recuperar su voz y su vida. Wow. Señora Escobar, es un honor para hablar contigo para esta entrevista y gracias para todo. Y Esker, would you like to give the final words? Quiero decir dos cosas. Una, que me pueden encontrar en mi página web, en mi vida en mi cárcel con Pablo Escobar.com. Me pueden encontrar en Instagram como mariaisabelsantos.oficial o en Facebook oficial.mariaisabelsantos. Y quiero agradecerte, Tom, a ti y a todo tu equipo, porque para mí es una gran oportunidad poder hablar, poder compartir esta experiencia de vida realmente para que los seres humanos construyamos un espacio de bienestar para nuestros hijos y nuestros nietos. No quiero que la violencia se apodere de nosotros. Ahora estoy escribiendo mi segundo libro sobre las diferentes violencias sobre las que yo viví y teniendo el testimonio de muchas personas, hombres y mujeres en ese libro para que realmente nos comprometamos a vivir una vida digna en sociedad. Si, si aprende el libro Pablo y a mí, yo mando un link below para comprar. Y special thanks to Señora Escobar, special thanks to George D., who sponsored the program, JSV Capital, No Fly Zone, guys, my wife, beautiful, Jocelyn Estevez, y Señora, gracias para todo para hoy.